ven acá, ven acá Kubrick Kubrick ven acá, mira, mira, por acá corran vamos hasta acá corre, corre Kubrick eso es vamos a chaparra vamos a dar la vuelta por acá ven Kubrick, Kubrick eso mi niño acá Kubrick mira, mira, de este lado que no Kubrick, a ver quieto